La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán abrió la convocatoria de programas de becas económicas del ciclo escolar 2022-2023, la cual está dirigida a estudiantes de nivel primaria y secundaria, inscritos a escuelas públicas de la entidad. Los requisitos y documentación están descritos en las bases publicadas en la página de la CEGAY www.educacion.yucatán.gov.mx y cuentas de redes sociales de la dependencia. Las y los alumnos que apliquen deberán ser residentes del Estado de Yucatán. Están inscritos en alguna institución pública a partir del segundo grado de primaria y hasta el tercer grado de secundaria. Tener un promedio mínimo general de 80 puntos en el periodo o ciclo escolar inmediato anterior, contar con un ingreso familiar de hasta cuatro salarios mínimos diarios y no tener otro apoyo económico otorgado por el Gobierno del Estado de Yucatán. Los interesados deberán presentar los siguientes documentos. Original de solicitud de becas debidamente llenada, original y copia de acta de nacimiento y de la clave única de registro de población. Original de constancia de estudios, expedida por la escuela. Original y copia del comprobante de ingresos familiar y de domicilio, ambos con fecha de expedición no mayor a tres meses a la fecha en la que se presente la solicitud de la beca. Las becas del programa se otorgarán a alumnos y alumnas del segundo grado de primaria y hasta el tercer grado de secundaria y tendrán una vigencia de 10 meses, contados desde septiembre del 2022 hasta junio del 2023. Se otorgará una beca por familia y el monto total por el curso escolar será de 1.500 pesos para nivel primaria y de 1.750 para el nivel secundaria, es decir, 150 y 175 pesos mensuales respectivamente. Como parte del proceso, se deberá entregar la documentación en las sedes municipales, en las fechas y los horarios establecidos en el calendario de atención, que abarcan un periodo de 26 de septiembre al 11 de octubre. La CEGE publicará los resultados a partir del día 14 de noviembre. Noticias Teleplay